Rumberito Que rico Presten atención los rumberos de allí Sin mucha atención los salseros de hoy Que lo que quiero es divertirlos como nunca Con el sabor criolle que yo le estoy Y es que yo llevo en mi sangre la cadencia musical Y cuando escuro mi canto todos salen a bailar Presten atención los rumberos de ayer Sin mucha atención los salseros de hoy Que lo que quiero es divertirlos como nunca Con el sabor criolle que yo le estoy Porque yo soy rumbero De ayer y hoy Soy rumbero Soy rumbero de ayer y hoy Llevo en mi sangre la cadencia musical La sí para cantar Porque yo soy sonero Soy rumbero Soy rumbero de ayer y hoy